LITTLE BABY BAM La gente en el autobús dice qué lindo día, qué lindo día, qué lindo día. La gente en el autobús dice qué lindo día por la ciudad. El conductor frena el autobús, frena el autobús, frena el autobús. El conductor frena el autobús por la ciudad. La excavadora hace su trabajo, su trabajo, su trabajo. La excavadora hace su trabajo por la ciudad. La mini volqueta quita las rocas, quita las rocas, quita las rocas. La mini volqueta quita las rocas por la ciudad. Las ruedas del autobús giran otra vez, otra vez, otra vez. Las ruedas del autobús giran otra vez, por la ciudad. Los pasajeros llegan a su destino, su destino, su destino. Pasajeros llegan a su destino, por la ciudad. Los pasajeros llegan a su destino. Las ruedas del autobús. Cer �